Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ay, donde no estoy causado, sé que yo te voy a robar Dime que quieres ver, es que tú eres mi bebé Nosotros, ¿quién va a hablar si no nos dejamos ver? Yo soy el doctor, yo soy vulgar Y cuando te lo quito, después te lo paro Y las copas de vino, las vidas de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino vamos a celebrar Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vámonos por el fondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones lo que he ido en tu amiga Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no he llegado Sabe que yo te llevaré Dime que quieres beber Es que tú eres mi bebé De nosotros, ¿quién va a hablar si no nos dejamos ver? Mami, me tienes hook'ao' Si, si fuera la guru me tu hubiese parqueao' Ganando vueltas, hoy condona'o Contigo siempre re-debatao' Tú no eres mi señora Pero, toma cinco mil Gasto a la en Sephora Louis Vuitton ya no compra en Pandora Como piscina a los hombres perfora Eh Hace tiempo le rompieron el cojo Estudio y se hace falta pasas al doctor Pero, le gusta notificar la guayla motora Yo estoy pa' ti y lo pico otra hora Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Van a nadar en lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mí sin cojones Lo que digan tus amigas Ya yo me interesa Se nota cuando me ve Ahí donde no he llegado Sabe que yo te llevaré Dime que quieres beber Es que tú eres mi bebé ¿De nosotros qué m'ahablar? Si no, no te dejamo' ver ¿Eres mi bebé? Queda una pequeña Tu voz de los mar Me vino las libras de mar Y si usted te pienso es ya Yo de la party Toma del culo lo debo ver Hoy yo debo errarte como animal Si no to'os venido yo te voy a esperar En mi camino voy a celebrar Me llamo' a ganar ¡Suscríbete al canal! Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y a veces es Dolce, a veces es Bulgari Cuando te lo quito, después de los Paris Las copas de vino, las libras de Mari Usted está bien suelta, yo de Safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en el fondo Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto A mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Que es así, yo me enteré, se nota cuando me ves Si, si fuera la huru me tuviese parqueado Dando vuelta por el corazón Qué es lo que pasa Y yo le voy a llevar, mira Lo que pasa Se nota que pasa Y yo le voy a ir Se nota que pasa Se nota que pasa Hace tiempo lo he rompido